Música Cansado ya de escuchar siempre más de lo mismo Hoy traigo algo pa' que en la calle esto no pare Juntando los mejores de la nueva aquí mismo Le presento a los ilegales Júntense, tírense conmigo no van a joder Estamos ready pa' el duelo Por más que lo intenten lo que sea no van a vencer Controlamos el juego Júntense, tírense conmigo no van a joder Estamos ready pa' el duelo Por más que lo intenten lo que sea no van a vencer Controlamos el juego Mi carrera, mi comienzo, hoy estoy en compañía Por más que lo dudaba, mirá como estoy a día Mi progreso es comedia, eso todos lo sabían Fingieron a mitad y por atrás se me reían Que se preparen los artistas que llegó la nena fina Sigo trabajando para llegar a la cima Sigan hablando, no tengo freno Vine y me quedo, este es mi juego Tiene que parar pero yo no puedo Esto sale solo con material bueno Habrán pasos que llegó nadie en un oponente Si vas a hablar de mí, ven y mírame de frente Ahora estoy tan alto, no siento la gravedad El primero que me tire yo lo mato sin piedad Simplemente hermano, para mí no hay competencia Para entender esto no se necesita ciencia Yo no tengo vida, yo no tengo alma Musica ya es mi persona y lo tomo con calma Melodías en mi pecho, no tengo corazón Yo no respiro aire, yo respiro reggaetón O sea, reggaetón lo que llevo por dentro Soy algo diferente, musicalmente perfecto Empecé desde abajo y ahora sigo progresando Digan lo que digan, el majesto sigue al mando La gente me sigue porque tengo un flow copado Me tiran raperos porque están envidiando Cadena relojes pero sigue la humildad Día a día voy al frente, siempre digo la verdad Al que se ponga adelante yo lo mato sin piedad Trampaje está subiendo y se quiere matar Sueño con el día que me escucha el mundo entero Ser reconocido por cantantes y raperos O ayudar a mi viejita porque es lo que más quiero Si los giles y la fama me chupan huevos Júntense, tírense conmigo, no van a poder Estamos ready pa' el duelo Por más que lo intenten lo que sea, no van a vencer Controlamos el juego Júntense, tírense conmigo, no van a poder Estamos ready pa' el duelo Por más que lo intenten lo que sea, no van a vencer Controlamos el juego Vamos a poner la cosa sobre la mesa Para saber lo que pasa Los tiempos cambiaron Con mucho esfuerzo y lucha pude ganarme una llave Esa llave para entrar al género tenía la clave Sin duda alguna y sin pensarlo las puertas abrí Un mundo lleno de música Yo descubrí pero te soy sincero hermano No me gustó lo que vi Por eso cambiar este género Yo decidí Mi familia y amistades son mi motivación Hacer música buena esa es mi adicción No soy de los que piden permiso Si tampoco perdón no vivo de la música Pero si para ser reggaetón Para controlar al género yo tengo la sustancia Así que mangas del oro vayan tomando distancia Voy solo tranqui y piola yo no tengo enemigos Porque mato a cualquiera que quiera guerra conmigo No la pica escribe a mi vida solo escribo mi destino El camino es duro y yo soy más duro que el camino Y yo soy de los que piden permiso La voz del oro Caminándose a la fama Esto es Blackpool Roger el lunático Bugge El toro Armagesto Zonatic New Six Acercaciones como esta A ustedes no les sale Acercaciones como esta 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 Acercaciones como esta